Dolores Delgado, EM la nueva ministra de justicia es una fiscal progresista que ha ejercido la mayor parte de su carrera en la audiencia nacional, en ese tribunal siempre mantuvo gran cercanía con las tesis del ex juez Baltasar Garzón, al que apoyó ante su enjuiciamiento y expulsión de la carrera por el caso Gürtel, de lado estuvo en la comitiva que acompañó a Garzón a las puertas del alto tribunal, era la actual portavoz de la fiscalía en la audiencia, donde ha sido coordinadora de asuntos de terrorismo yihadista, materia en la que es experta, Dolores, Lola, Delgado fue la fiscal a la que correspondió oponerse a la primera petición de Suiza de entregar al informático Herve Faltiani, reclamado por Filtrar datos de miles de evasores fiscales del banco HSBC también participó como fiscal en el juicio que concluyó con la condena del militar argentino Eschilingo, única condena en España Por delitos contra la humanidad, la ahora ministra se ha mostrado siempre contraria al recorte de la justicia universal, Manuel Marraco Fuente, El Mundo ¡Gracias!